En la primera Feria Tecnológica Ambiental también participó la Universidad Privada San Juan Bautista en la carrera profesional de Derecho, mostrando su proyecto de reciclaje y de cómo reutilizar algunos materiales en desuso. Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista de la Facultad de Derecho y nos hacemos presentes en esta campaña y en esta Feria Tecnológica Ambiental. Nuestro título de nuestro proyecto se llama La Revolución de los Pequeños Actos Ambientales para Nuestra Calidad de Vida. Estos son los pequeños actos ambientales que podemos hacer nosotros a través del reciclaje. Son aquellos productos que muchas veces tenemos en casa y estos productos los botamos. Sin embargo, estos productos pueden tener una reutilización. Como pueden observar, tenemos también una maqueta realizada también con cañitas de frugo, chapitas, cosas materiales de verdad que son reciclables y que van a contribuir también para cada uno de nosotros. El hombre es el causante de la contaminación ambiental y somos nosotros quienes podemos contribuir y dar solución a ello. Porque la contaminación no surge sola, el hombre también está detrás de ello y en nuestras manos está la solución de poder eso. Si todos nos unimos como equipo, podemos contribuir a reducir esta contaminación y poder mejorar nuestra calidad de vida. Como estamos dando mis compañeros, tenemos por ejemplo, este adorno de este chanchito que está a base de puro periódico y tiene como base un globo. Hoy tenemos diferentes portalapiceros hechos con materiales reciclables, las cuales están con botellas o esta mariposa con botellas descartables que podemos darle otro uso. Tenemos folders también que se pueden realizar con periódicos, con cartón y esta flor también que muchas veces las mujeres utilizamos panties, algunas de esas medidas que se rayan y las botamos, pero podemos realizarle otro uso como es elaboración de estas flores. Tenemos diferentes portalapiceros o algunas carteritas, como tenemos a nuestro modelo acá, realizando esas vestimentas con puro plástico, dándoles otro uso. Su finalidad es poder reutilizar eso y poder contribuir todos juntos con un granito de arena a poder mejorar nuestra calidad de vida y a poder cuidar nuestro planeta, nuestro ambiente en general. ¿Qué le dirías a los jóvenes que les cuesta un poco hacer ese tipo de manualidad? Es que no es nada difícil, todos lo podemos hacer, si de verdad tomamos conciencia, nos sensibilizamos y contribuimos todos a reducir la contaminación ambiental, nos beneficia a todos, nos beneficia a nuestra salud y a tener una mejor calidad de vida. Nosotros los hombres somos quienes cancionamos esta contaminación y nosotros tenemos que ver la solución de ello. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre la participación de la Escuela de Derecho en esta importante Feria Tecnológica? Bueno, nosotros estamos participando en esta feria porque hemos sido invitados por la Municipalidad. Tenemos que ser también un poquito sinceros, en menos de 24 horas los alumnos de la Facultad de Derecho han preparado todo esto solo de material que se puede reciclar. Todos son materiales que han sido usados, los estamos reutilizando nuevamente para dar a conocimiento a la colectividad, que no solamente le podemos hacer un uso, sino le podemos hacer varios usos. En este caso tenemos acá, por ejemplo, lo que queda de los papeles higiénicos que están como mortalapiceros, ahí han puesto también un florero, allá tenemos para colocar las fotografías y así tenemos distinto. Acá tenemos una maqueta, por ejemplo, que da a entender que la comunidad y la sociedad entera debería entender que tenemos tachos con un color definido para poder desechar los residuos sólidos. Y eso es lo interesante de esta feria que está dando a conocer a la comunidad entera, de que sí podemos, o podemos nosotros, desde la casa, podemos ayudar a reutilizar todos los desperdicios que nosotros podemos dejar. Asimismo, estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de Chincha nos hablaron de su proyecto de recolección de plástico para ser reutilizados, donde incluso se asocian con algunas instituciones para canjear las tapas y plantillas de plástico. En los contenedores van a ir exclusivamente lo que son botellas de plástico. Estas botellas las vamos a colocar, una vez llenos las vamos a retirar, las vamos a reciclar. Con los fondos vamos a crear más contenedores que se van a colocar en toda la ciudad, y quizás en verano en las playas, porque cuando uno va en familia y lleva el agua en botellas grandes y las arrojan, ¿dónde? En la arena, en el mar, contaminando nuestra ciudad y contaminando nuestras playas. Entonces, una vez llenos y retiradas estas botellas, como les dije, vamos a reciclarlas o crear manualidades como podrán observar. Podemos crear organizadores para nuestros baños, podemos crear cartucheras para nuestros pequeños, monederos para las mamás o para nosotros mismos, organizadores. Y estas tapitas, así tan pequeñitas como la ven, son de mucha ayuda para otras personas, ya que en el Perú hay una ONG que se llama Tierra y Ser. Esta ONG, a cambio de estas chapitas, no da silla de ruedas o aparatos que ayudan a personas discapacitadas. Entonces, con algo tan pequeño, ayudamos al planeta y ayudamos a las personas. Un lema quizás para cuando ya esto esté hecho sería, si tienes una botella y no sabes qué hacer con ella, ponla en su lugar y empieza tu planeta a cuidar.